Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿nos podrías comentar un poco acerca de la Escuela de Organización de Danzas y por que ahora mismo los talleres de verano? Sí, así es. Bueno, en el día de ayer comenzamos en el mes de febrero con estos talleres de verano y bueno, están abiertos a la comunidad. Sí hay cupos limitados, porque bueno, el protocolo no nos permite determinar más excedernos de la cantidad de personas dentro de cada aula, de cada espacio. Así que bueno, pero sí muy felices, porque de a poquito empezamos a volver a la presencialidad. Comentanos, ¿cómo tienen que hacer las personas para los talleres de danza? Bueno, la inscripción es online, o sea, de manera virtual. Tienen que acceder a la página de la Escuela Provincial de Danzas o a la página de la Secretaría de Estado de Cultura. Ahí tienen un link para completar el formulario. Y bueno, nosotros dentro de las 24 horas le contestamos vía mail sobre la inscripción. Comentanos, ¿cómo se están encarando para este año 2021? Bueno, desde ahora que comenzamos con los talleres de verano, la proyección es si el protocolo y los decretos nos van permitiendo. Que estimamos que sí, porque bueno, hay muchas expectativas, mucha esperanza con respecto a los próximos cronogramas de vacunación. Así que bueno, la idea es continuar con un poco clases presenciales y también estamos preparados para continuar dentro de la virtualidad. Así que bueno, como se vayan dando los meses, las semanas, vamos a ir adaptándonos. ¿Todos los protocolos correctamente en cuanto a las personas que existen para los presenciales? Sí, 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 sí. Así es. Nosotros desde el año pasado, desde el mes de marzo, comenzamos con los preparativos para adaptarnos a la nueva modalidad. Y bueno, nos capacitamos con un licenciado en seguridad y higiene. Adaptamos el establecimiento, como verán, con señalización, con islas sanitizantes. Así que bueno, estamos preparados para ambas modalidades. Qué importante, ¿no? La vuelta a las danzas, la vuelta a los talleres, también va a reforzar lo cultural. Sí, 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 es muy importante. De a poco volver es necesario. No solamente todo el plantel de la escuela necesita, sino la familia, nuestros alumnos y alumnas necesitan volver a su espacio, a su lugar. De a poco, ¿no? Pero sí, volver.